Hacíamos que muchas provincias retomaron el dictado de clases, muchas con ampliación de los turnos en una hora. No obstante, por ejemplo, en Mendoza hay un reclamo por parte de los gremios que en el comienzo de estas clases ha hackeado la vuelta a las aulas. Bueno, y miren ustedes lo que ha sido la movilización de docentes en Mendoza, en reclamo por mejoras salariales. Es una convocatoria que incluyó tanto al sector público como a los docentes del sector privado. Nos vamos a poner en contacto con el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación de Mendoza, SUTE. Le damos la bienvenida a su secretaria general, Karina Sedano. Con ella estamos en contacto. Karina, buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, un gusto saludarla. Cuéntenos cuáles son los fundamentos de esta medida de fuerza que ha tenido amplio acatamiento. Nosotros venimos desde el primero de mayo diciendo que queríamos la reapertura de la paritaria. El gobierno recién nos dio la reapertura de la paritaria salarial la semana pasada en el receso. Nosotros terminamos hoy el receso escolar. Bueno, esta tardanza llevó a gestar un plan de lucha desde las escuelas. Estuvimos también panfleteando, estuvimos en caravanas por toda la provincia, estuvimos marchando con antorchas con otros gremios estatales y hoy teníamos construido y gestado un paro desde la escuela por 48 horas. Hoy nos movilizamos con una alta adhesión, un paro histórico para la provincia de Mendoza después de muchos años. Hoy hemos tenido el 90% de adhesión de las escuelas mendocinas. Nosotros no solo tenemos docentes, sino también tenemos celadores, que serían como los maestranzas de otras provincias. Ellos también se unieron, que son más vulnerables también en su salario, pero hoy celadores y docentes salieron a la calle a movilizarse y a decirles al gobierno de Suárez, al gobierno de la provincia de Mendoza, que necesitamos un aumento porque no queremos perder más con inflación. Claro, está bueno. Karina, es impactante realmente, ¿no? La imagen de lo que fue la movilización ha sido masiva. Consultarles, ¿cómo cerraron la paritaria ustedes y qué porcentaje están pidiendo ahora? Nosotros tuvimos un porcentaje, veníamos en Mendoza en el 2019, tuvimos un aumento en la baja. En el 2020 fue una de las provincias que no tuvo aumento y en el 2021 nos dieron un bono en negro. Entonces nosotros comenzamos esta gestión del sindicato, nosotros hemos asumido el 15 de diciembre, con una de nuestras primeras propuestas, era recuperar la paritaria y el blanqueo salarial. Así que lo primero que se planteó en la primera paritaria fue el blanqueo de los 7.200, en los cuales el 21 de febrero salimos también a movilizarnos en las escuelas y logramos el blanqueo salarial, con un aumento en ese momento del primer tramo del 20%, que sabemos que el 20% ahora no es real. Los índices inflacionarios, por ejemplo, en marzo eran 4% de aumento y el aumento, la inflación fue del 6%. Así que ya nosotros cuando tuvimos los primeros porcentajes de marzo, salimos en mayo a decir que necesitábamos la revisión que iba a ser en septiembre que fuera que se adelantara, tal cual también como la paritaria nacional. Así que ahora lo que estamos reclamando es que queremos un porcentaje que se adecue a los índices de inflación y que dejemos de perder contra la inflación. ¿Cuál es el sueldo básico de un docente en Mendoza, Karina? Un docente que recién se inicia está cobrando actualmente 47.000 pesos y un celador 35.000 pesos. Claro, es la mitad de lo que cuesta una canasta básica en Argentina. Sí, somos una de las peores provincias peor pagas. Nosotros también en una de nuestras manifestaciones colgamos una bandera que dio vuelta por toda la provincia y por toda la nación, en la cual que decía, bienvenidos a la provincia de los peores salarios y de los salarios más bajos. Somos los trabajadores de la educación, docentes y celadores, uno de los peores pagos del país. Bueno, ¿y qué pasa por ejemplo? En una provincia que no está en las mismas condiciones que otras provincias. ¿Y qué pasa por ejemplo, según la percepción de ustedes, con el resto de la comunidad educativa? Los padres, la sociedad acompaña el reclamo. ¿Qué perciben ustedes? Nosotros notablemente en Mendoza, en el mes de marzo, hay una fiesta, que es la fiesta nacional de la vendimia. Los docentes nunca podríamos haber, nunca podríamos, digo yo, haber marchado ahí, porque es una fiesta muy tradicional. Y nos pasó este año que cuando salimos a marchar en el carrusel, las familias nos aplaudían. Los mismos mendocinos y mendocinos nos aplaudían. Luego nos hicimos presentes en un acto público donde estaba el vicegobernador y nos sucedió lo mismo. El pueblo mendocino nos aplaudía y hoy muchas familias y estudiantes y centros de estudiantes nos acompañaron en la marcha. Así que hoy no fue una marcha solo de docentes y celadores, sino también de las familias. Karina, gracias por su tiempo. Vamos a seguir de cerca el conflicto y la situación. Que tengan buenas tardes. Gracias a ustedes y muy amable por dejar llevar la voz de los mendocinos a otras provincias. Un abrazo. Adiós. Un abrazo. Bueno, y entonces lo que tiene que ver con los docentes en Mendoza, claro, ya lo decía, el doble sentido, ¿no? Son uno de los docentes peores pagos del país cuando una provincia básicamente tiene un PBI más alto que otras provincias. Sí, claro está. Bueno, los ingresos de la provincia de Mendoza están bien posicionados en el mapa nacional, pero lamentablemente este sector de trabajadores, bueno, están percibiendo salarios muy bajos, en torno de los 47.000 pesos. Y la canasta básica está en 107.000 pesos. O sea, están muy lejos. Y la movilización que ha sido realmente masiva y un duro y claro mensaje al gobernador Suárez.